9.11 Módulo 1. Antes de la emergencia. Lección 2. Valoración de la escena. Valoración de la escena. Al finalizar esta lección, usted que es el participante estará en la capacidad de describir el proceso para llegar a un accidente cuando estamos fuera del hospital. Punto número 2. Usted estará en la capacidad de evaluar seis tipos de peligros en la escena. Sección Sapienza. Arriba a la escena. Sesión de paso en la vía a vehículos de emergencias. Todo conductor debe ceder el paso a los vehículos de emergencias, tales como ambulancias, cuerpos de bomberos, organismos de socorros, vehículos de la policía o el ejército. Deben orillar al costado derecho la calzada y deben detener el movimiento del vehículo cuando se anuncie la presencia de un vehículo de emergencias a través de señales auditivas o luminosas, campanas o cualquier otra señal óptica o audible. En todo caso, los vehículos de emergencia deben reducir la velocidad y constatar que les han cedido el derecho de paso al cruzar una intersección. Cuando hay tres calzadas o tres carriles, la ambulancia deberá utilizar el carril central. Si tiene más de tres carriles, se debe despejar el carril más rápido. Normalmente el carril más rápido es el carril izquierdo de la calzada cuando son más de tres calzadas. Esto es lo que pasa cuando le entregan las llaves de la ambulancia a una persona que no tiene la experticia para conducir vehículos de emergencias. Sabemos que los conductores de vehículos de emergencia tienen una gran responsabilidad. Inclusive es más peligroso desplazarse a una emergencia que un incendio, un rescate en estructuras colapsadas. Cuando se trata de un carro de bomberos, el oficial de la máquina debe preguntarse inmediatamente qué es lo que se está quemando. Hay productos químicos y debe dar dirección. Usted, por favor, tome una línea de una y media pulgada. Inicie el primer ataque. Usted acordona el área. Usted pone los tacos a la máquina. Usted conecta la máquina al hidrante. Usted es el hombre de búsqueda y rescate. Usted toma una segunda línea de una y media pulgada. Todos ya tienen funciones predefinidas y preestablecidas. El oficial tiene que preguntar si hay víctimas dentro del incendio. De presencia de productos químicos. Si hay lesionados. Pregunta evaluación. ¿Cuál es el primer paso al llegar a una emergencia? Bueno, el primer paso para llegar a una emergencia es valorar y asegurar la escena. En la escena, en el entorno extrahospitalario, hay muchos riesgos. Riesgos de atropello, electrocución, que nos caiga un objeto encima, presencia de personas agresivas o armadas. Todos esos son riesgos inherentes a la atención de una emergencia. Vamos a ver uno por uno. Cuando un vehículo circula a 100 kilómetros por hora en una autopista, se calcula que mientras el vehículo frena, desplaza 40 metros. A esto hay que sumarle 28 metros más, asumiendo que se tomó un segundo. En total deberían ser 68 metros desde que la persona que va conduciendo se da cuenta del accidente hasta que frena completamente el vehículo. Por eso nosotros tenemos que balizar y acordonar el área, en este caso a 68 metros de distancia de ocurrencia del accidente, para darle tiempo a los conductores de que detengan su vehículo de manera segura. Riesgos en la escena, hay otros riesgos inherentes, colapso estructural, productos químicos que están en el ambiente. Uno de los riesgos principales puede ser la exposición a virus. Algunos de ellos pueden ser mortales, VIH, hepatitis, tuberculosis, H1N1 y el nuevo coronavirus. En ocasiones hay personas armadas, violentas o agresivas en los servicios hospitalarios. Este video que yo les muestro a continuación tiene el propósito de mostrarles a ustedes los riesgos que a veces se presentan en los servicios hospitalarios. Recuerde que el protocolo es primero intentar mediar con palabras. Por favor tranquilícese, conserve la calma. Usted no se debe igualar con el agresor. Debe tener una actitud absolutamente tranquila e ir marcando distancia. En caso tal de que la persona decida atacar y usted está ahí, defiéndase. Pero lo ideal es llamar a las fuerzas de seguridad, ya sea la policía o seguridad privada para que controlen la situación. Afecta directamente la misión médica. Quien atenta contra el personal de salud o atenta contra las instalaciones, atentando contra la misión médica. Recuerde que hay personas agresivas. Primero, hable en un tono de voz tranquilo. Segundo, mantenga la distancia, haga distancia con el agresor. Tercero, defiéndase. Una de las formas de defenderse no es atacando al agresor. Solamente nos vamos a defender con el fin de contrarrestarlo, de reducirlo para que no nos ataque. En cierta ocasión llegamos a un accidente de tránsito. Había un joven de unos 17 años de edad con una posible fractura de tibia y peroné. Esto ocurrió a las 11 de la noche un sábado. Cuando nosotros estábamos atendiendo la emergencia, llegaron multitud de jóvenes que estaban en una fiesta cercana y que se dieron cuenta del accidente. El que estaba lesionado era una de las personas que estaba en la fiesta. Entonces había un montón de personas que estaban agresivas, que estaban insultando. Y el conductor del carro que colisionó contra la moto ya estaba asustado, ya estaba nervioso. Y le alcanzó a avisar al conductor de la ambulancia que él estaba armado y que si lo atacaban él tenía con que defenderse. Entonces muy prudencialmente el conductor de la ambulancia me dijo a mí y yo procedí de manera inmediata a empaquetar al paciente lo más rápido posible y lo montamos en la ambulancia. Y durante el traslado le hicimos el resto del tratamiento. También se le avisó a la policía en un canal distinto de comunicación para que no fuera a generar una alerta sobre los demás. Normalmente cuando hay personas agresivas en la escena primero se despacha la policía para que ellos aseguren la escena y después de que la escena se asegura nosotros ingresamos. Porque nosotros pues no tenemos con qué defendernos ante la ocurrencia de una persona armada. Hay ciertos riesgos inherentes en la escena, yo ya les he dicho, derrame de combustible, riesgo de atropello, riesgo de explosión, que caiga un cable energizado sobre las personas. Y esto que vemos acá es un acto de bondad de muchas personas que decidieron ayudar. Aspectos destacados. Recuerde, evalúe la situación arriba, abajo, delante y detrás. Evite el efecto túnel. Ya sabes que el efecto túnel es ese efecto donde usted no puede observar qué es lo que hay alrededor por estar enfocado en el paciente y en la situación en el lesionado. Entonces usted puede omitir el resto de información que le está brindando la escena. Bueno, aquí vemos un niño que está en un peligro. Afortunadamente su mamá responde de manera adecuada y está atenta a la situación. Esta es una de las características fundamentales del auxiliador, está atento a lo que pasa siempre. Mira arriba, abajo, delante y detrás. Esta es otra situación que puede pasar. Esa tapa de concreto se llama manhole. Ahí donde se cayó el señor. Ahí lo están sacando. Una historia casi me ahogo en una inundación. Era de noche, salía agua por todos lados y el agua era llena de pantano. Yo iba caminando para sacar una motobomba para ayudar en una fábrica que se había inundado. Cuando estaba caminando, pues no vi que esa tapa de concreto estaba levantada por la presión del agua. Me fui hacia ese habitáculo. En ocasiones estos habitáculos o manhole puede tener 2, 3, 4, 10 metros de profundidad o más. Y si uno tiene ropa y está en una inundación y se sumerge del todo, el desenlace hubiera sido muy triste. Afortunadamente se me quedó atropada el tobillo del segundo pie y me esguince la rodilla. Pero no me logré sumergir del todo. Nada más me sumergía hasta el pecho y un maquinista me ayudó a salir. Esto es uno de los riesgos pues que hay presentes. De todas maneras pusimos en el manhole, pusimos una vara larga con un banderín rojo. Señalizando de que ahí había un manhole destapado y tratamos de cubrirlo lo mejor posible. Entonces pues esos son los riesgos que hay inherentes cuando uno va a prestar la atención en una emergencia. Vemos a 3 personas que están transportando un andamio. No tienen precaución y el andamio toca un cable energizado. Ocurre un chispazo y los 3 se electrocutan. Pregunta evaluación. Escriba por lo menos 6 riesgos en la escena. Asegurar el área. Entonces ya sabemos que una cosa es arribar a la escena. Que es ese primer momento donde vemos que es lo que está ocurriendo. Y después de arribar a la escena debemos asegurar el área. Algunos de los pasos que tenemos que tener en cuenta es desconectar la batería del vehículo. Empezando por el cable negro. Ya que esto evita que se genere una chispa y posterior explosión ante la presencia de líquidos combustibles en el ambiente. Otra de las cosas que hacemos es atravesar los vehículos de emergencias de forma tal que se haga un balizaje vehicular. Que es acordonar el área y poner cintas reflectivas para que las personas no vayan a ingresar a la escena donde está ocurriendo el accidente. Bueno recuerde si el área es insegura nadie debe ingresar hasta mitigar los riesgos. Si el área es insegura por favor no ingresen. Hay una persona que se está ahogando, usted no es experto en natación, usted no es rescatista acuático. Pues entonces tírele un salvavidas, acérquele una garrucha, un palo para que pueda salir. Pero usted no trate de ingresar al área. Hay una persona que se está electrocutando, aún está pegado del cable que lo está electrocutando. Usted no intente empujarlo con sus manos porque probablemente usted también se va a electrocutar. Usted debe con un palo, con una sábana, con algo que haga que usted no toque a esa persona ayudarlo a salir de ese estado. Pero sin usted ponerse en riesgo. Recuerde no se convierta en un héroe caído, en un héroe olvidado. Siempre recordaré la historia de un bombero que fue a atender a una persona que había colapsado por la inhalación de gases tóxicos dentro de un manhole. Cuando él llegó a la emergencia, según cuentan los testigos que estuvieron allí, pues había mucha comunidad que estaba presionándolo. Por favor ingrese, métanse, que vea que está abajo, está abajo. Y el bombero se dejó llevar por ese momento y no se puso el equipo de protección respiratoria. Cuando ingresó a rescatar a la persona que estaba abajo en el manhole, inhaló gases tóxicos y entró en paro cardiorespiratorio. Yo sé que esta persona logró salir del paro cardiorespiratorio después de una reanimación. Pero las secuelas neurológicas eran severas y hasta donde yo tengo entendido, la familia nunca quiso que desconectaran al paciente. Aun a pesar de que los médicos les habían dicho que esta persona iba a quedar con secuelas neurológicas gravísimas por la ausencia de oxígeno durante mucho tiempo. Hasta donde yo supe, pues llevaba más de 10 años esta persona postrada en la cama. Tengo entendido que no puede hablar, no se puede mover, no puede comer, es simplemente postrada en una cama. Entonces a esto me refiero que no se vuelva un héroe caído, un héroe olvidado. Porque no queremos héroes, queremos que usted siga ayudando. Lo que vemos en esta imagen, pues yo ya se los dije pero lo voy a repetir, es un balizaje vehicular. Recordar que siempre que se ponen los vehículos de emergencia deben estar en posición de salida. Por si ocurre una eventualidad y hay que salir rápidamente para otra emergencia con el paciente. O la escena se vuelve insegura o inestable, pues los vehículos de emergencia tengan posibilidad de salir rápidamente. Lo mismo aplica para todas las personas cuando se van a parquear. Lo ideal es parquear en posición de reversa para siempre estar listos para salir rápidamente. 911